Puebla será sede de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología del 17 al 21 de septiembre. Este año la temática se enfocará a los desastres naturales, terremotos y huracanes desde diferentes perspectivas por parte de los investigadores. En torno al tema de los desastres naturales, y cada uno lo hizo desde su propia perspectiva. Desde los datos, datos duros, cifras muy específicas de cuántos desastres naturales ha tenido México en las últimas décadas, cuáles han sido los datos, los afectados, estadística de los desastres naturales. A través de estas conferencias y talleres, que se impartirán de manera gratuita, se busca conocer los impactos de los fenómenos de origen natural o humanos, los efectos del cambio climático, asentamientos en zonas de riesgo y el incorrecto ordenamiento territorial como un riesgo para la integridad física y bienestar de las personas. Así mismo tenemos cuatro conferencias diarias de investigadores del Estado de Puebla versando siempre sobre este tema. El tema de este año es desastres naturales, terremotos y huracanes. Abordarlos desde todas las perspectivas. ¿Por qué suceden? ¿Cómo prevenirlos? ¿Cómo mitigarlos? La Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología será en el Centro Expositor con entrada gratuita. Además, los interesados pueden ingresar a www.conaciteb.puebla.gob.mx para consultar horarios y conferencias programadas. Con imágenes de Miguel Sánchez, Maribel Espinosa, Noticieros Televisa.